El siguiente programa es apto para toda clase de público. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Ya viene Pariwelleando con Voz. Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Pariwelleando con Voz. El programa que Telemedellín tiene para que usted nos llame, consulte, investigue, pregunte. Todos los días tenemos un invitado especializado en un tema. Este es Pariwelleando con Voz. Hoy aquí en El Poblado, Carrera 43F1860, el canal Parque Telemedellín. Una tarde muy lluviosa. Así que usted quédese ahí en sus pantallas, en sus hogares, tomando tintico, tomando chocolate y aprovechando un tema que le tenemos hoy muy, muy importante para la vida de todos. Miguel Betancur, muy buenas tardes. Natalia, muy buenas tardes, muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, cordial bienvenida nuevamente aquí a Pariwelleando con Voz. Una tarde fresquita, una tarde agradable, un poquito lluviosa, pero nos vamos a conectar hoy con este tema tan interesante, tan maravilloso que les traemos a todos ustedes. Cuando hablamos de Telemedellín en estos 20 años, queremos hacer televisión pública para todos ustedes, nuestros televidentes, que nos permiten entrar hasta sus hogares para compartir, para educarnos, para preguntar, para ver ese consultorio que está ahí en sus pantallas, en sus hogares y que usted se puede comunicar con nosotros para que conversemos, para que entremos en un poco en tema de confianza. Y esto es Pariwelleando con Voz. Hoy jueves 15 de junio les queremos hacer una invitación muy especial en Telemedellín. Ayer en Pariwelleando estábamos hablando de las adicciones. ¿Cómo les parece que hay unas nuevas adicciones? La adicción a no dejar los celulares, la nomofobia. ¿De dónde viene ese término nomofobia? De Inglaterra, no mobile phone, no celular, a no dejarlos, la fobia a no dejar el celular. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Mire, hay ya casos en Medellín donde hay personas hospitalizadas porque no pueden dejar el celular. Aquí lo hemos dicho, hemos recomendado llegar a la casa, dejar el celular y desconectarnos. Es parte de nuestra vida, pero llegan momentos en que se vuelve una adicción. Entonces, tenemos que aprender a reconocer en nosotros mismos, primero que todo, y luego si nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos están sufriendo de pronto de una adicción. Entonces, conéctese hoy con el programa en portada, un programa de investigación, donde hay diferentes casos, donde le muestran qué es lo que está pasando. Hoy, a las ocho y media de la noche en Telemedellín. Además, porque la tecnología no es mala, Natalia, la tecnología de pronto puede ser mal utilizada. Y nosotros podemos también vencer ese capricho, o esa, digámoslo así, o esa terquedad, por así decirlo, que nosotros también podemos tener espacios sin tener tecnología y de pronto el celular se convierte también en esa herramienta que dependemos de ella y ese tema de ayer, de las adicciones, me gustó bastante. Tema del día para hoy, Natalia, o un tema que vamos a disfrutar, al menos aquí en nuestro set, con nuestro invitado. Hoy vamos a hablar de pensiones, las pensiones. Ese proyecto que nosotros hacemos, que nosotros nos proyectamos, usted que está en sus hogares, nos está escuchando y nos está viendo, usted está cotizando al régimen subsidiado, usted está cotizando al régimen de pensiones, usted ha tenido un ahorro progresivo, o usted es de las personas que piensa, como yo no me voy a pensionar, entonces yo para qué lo hago. Y es por eso que hoy queremos resolver muchas de las inquietudes a ustedes, nuestros televidentes. Y es por eso que tenemos nuestro invitado, él es Raúl Cataño, él es abogado, él es egresado de la Universidad de Medellín, experto en el área de seguridad social. También en el tema de pensiones, actualmente se desempeña como abogado litigante en el área de seguridad social y pensiones. Bienvenido Raúl a nuestro programa Parigüeleando con vos. No, muchísimas gracias por la invitación, primero que todo muchas gracias por la invitación acá en Parigüeleando con vos. Además también un saludo muy especial a todos los televidentes que están en este momento en sintonía con nosotros. Y antemano después ofrezco discurso porque tengo un poco de gripe, entonces de pronto puedo tomar un poquito de agua porque tengo ese problemita con estos cambios de clima, pero muchísimas gracias y fue el placer estar con ustedes acá. Muchas gracias abogado. Abogado, empecemos explicando desde lo general. Hay dos regímenes en Colombia, pensionales. Explíquenos estas dos categorías, por favor. Claro que sí. Con la ley 100 del 93, que empieza a regir el 1 de abril del 94, se crean dos regímenes pensionales. Está el régimen de prima media con presión definida, que es el que hoy administra colpensiones, y está el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es administrado por los fondos de pensiones, que el día de hoy son cuatro fondos. Son porvenir, protección, o el mutual y colfondos. Entonces, esos dos regímenes nacen, sobre todo el régimen de ahorro individual, nace con la creación de la ley 100 del 93 y es muy diferente al régimen de prima media con presión definida y lo traen ciertas cosas desde el gobierno chileno, con el presidente Pinochet que trajo, llevó a Chile ese régimen de pensiones y acá lo copiamos. Bueno, entonces vamos como mirando en cuál de los dos estamos, si en el privado o en colpensiones, para que cuando hagamos las preguntas podamos ser bien asertivos y para que él les pueda ayudar bastante a definir todas esas inquietudes que tienen con sus pensiones. Por eso abrimos nuestras líneas 268-6033, 268-6033, para que usted llame y le pregunte al abogado Raúl Cataño sobre todo lo que tenga que ver con las pensiones. Bueno, entonces expliquemos un poquito, tengo una pregunta de una persona que la hizo antes detrás de cámaras. Esta persona nunca había estado cobijada por ninguna pensión, ya tiene un nuevo empleador y le está pagando, tiene 60 años y tiene que pagar pensiones, ¿por qué? Bueno, a ver, realmente no es que tenga que pagar pensiones como tal. Primero que todo, recordemos que la pensión cubre tres riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? El riesgo de la vejez, el riesgo de la invalidez y el riesgo de la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que son requisitos diferentes para cada uno de ellos. Entonces, para el de la vejez es diferente para el de la muerte y el de la invalidez. Entonces, el de la invalidez y el de la muerte solamente necesito tener yo 50 semanas cotizadas en los últimos tres años. Por ejemplo, quedo yo hoy inválido y cuando me van a estudiar mi pensión solamente me exigen 50 semanas, o sea, un año en los últimos tres. El de la vejez sí necesito, dependiendo si estoy en un fondo privado o en un fondo público, requisitos diferentes. Para el fondo público necesitamos 1.300 semanas y para el fondo privado necesitamos un ahorro, porque el fondo privado está compuesto, digámoslo así, por dos etapas. La etapa de acumulación del dinero y la etapa de la desacumulación del dinero. Entonces, nos hacen un cálculo actuarial y ese cálculo actuarial es el que nos muestra cuánto dinero tenemos que tener en nuestro ahorro individual para poderme pensionar. Puede que no haya una cultura de mucha conciencia y de mucha sensibilidad frente al tema de la pensión. Al menos esa cultura, pues la cultura del ahorro, la cultura de, como decía yo al principio del programa, ¿yo para qué voy a cotizar o para qué voy a pagar mi pensión? ¿Pero qué podemos entender como pensión, como tal, para que los televidentes comprendan un poquitico más? Pero antes vámonos con esta primera llamada para que me responda esta pregunta, abogado. Jefferson Pulgarín, muy buenas tardes y bienvenido a Pariveleando con vos. Buenas tardes, amigos, como he estado, nos ha ido bastante oscurísimo, nos ha ido bastante por allá duro, nos ha ido muy especial a todos los que te vienen allí, como he estado... Muchas gracias. Bien, como he estado todos por allá. Muy bien, Jefferson, gracias a Dios, por aquí disfrutando y pariveleando. Jefferson, pregunta para nuestro invitado. Yo tengo una pregunta para el abogado, porque parece que en el caso mío antes, mi abogado materno me empezaba pues a abortarme, ¿cierto? Yo tenía el apellido Pulgarín Pulgarilante, pero resulta que sucede que mi papá pegó por el apellido Cuadro hace como siete años, o sea, tenía siete años. Mi abogado me empezaba pues a abortarme y damos el apellido y todo fue imposible, porque eso tenía que ser como antes. Era para preguntarles si los jóvenes hoy en día se puede pensionar, aunque tendrán una discapacidad física, porque yo ya tengo y que se pueda darse parte de una presión a los jóvenes, a esas personas, porque hoy en día los jóvenes en medio están dando sus pensiones a las personas con discapacidad. O sea, los municipios no están dando absolutamente nada. Quisiera hacer asesoría. Muchas gracias. Muy bien, Jefferson, gracias por comunicarte con nosotros. Fiel televidente de Pariveleando con vos. Abogado, ¿podemos responderle a Jefferson que tiene la inquietud? Claro que sí. Bueno, primero que todo hay que mirar en el tema de la invalidez. O sea, no importa la edad que la persona tenga, no importa la edad que la persona tenga, siempre y cuando cumpla con los requisitos puede acceder a una pensión de invalidez. Obviamente la pensión de invalidez tiene que tener una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% conforme al manual de calificación de invalidez. Entonces, una vez la persona tenga la calificación de invalidez superior al 50% conforme el manual de calificación de invalidez y tenga los requisitos a partir de la fecha de estructuración, las 50 semanas, la Corte Constitucional y la Corte Suprema también nos han hablado de un tema, de un principio constitucional que se llama la condición más beneficiosa, la confianza legítima, en una expectativa legítima para ser un derecho y la posibilidad de aplicar una norma que incluso ya está derogada al día de hoy para que la persona pueda acceder a una pensión de sobrevivientes o de invalidez. ¿Por qué la Corte habla, las Cortes nos hablan de una condición más beneficiosa? Porque con la creación de la ley del 93 se crea también un régimen de transición, pero solamente nos hablan de la pensión de vejez, no nos hablaron de la pensión de sobrevivientes ni de invalidez, entonces la jurisprudencia vino a hablar de la condición más beneficiosa en este caso. Hablando un poco del tema de la invalidez y para que me responda a la pregunta anterior que le había hecho antes de responder la llamada de Jefferson, el tema de la invalidez lo podemos catalogar como físico o como mental o cognitivo, ¿las dos partes abarcan? Claro que sí, son las dos partes, puede ser una invalidez física o una invalidez cognitiva, incluso también de pronto la pregunta que nos estaba haciendo nuestro televidente es de la pensión de sobrevivientes de un hijo inválido, y también hay unas tutelas, la norma como tal no consagra que el abuelo le pueda dejar la pensión al nieto, sin embargo han existido dos tutelas, o dos o tres tutelas de la Corte Constitucional en que en unas circunstancias muy específicas que nos hablan de los hijos de crianza, mientras el nieto pueda recibir la pensión del abuelo, pero tiene que tener unas circunstancias muy específicas, no es la regla general. Ahora sí vamos con la pregunta que le hice inicialmente, hablemos de pensión, o sea, ¿qué se entiende por pensión? Bueno, la pensión es esta, a ver, cuando en el imperio austrohúngaro, el señor Biersman, cuando empieza la revolución industrial en Inglaterra, Inglaterra, entonces en el continente europeo, esta gente no quería que iniciara la revolución industrial, entonces esta gente empieza a generar el tema de una seguridad social para los trabajadores, entonces dicen, no, ¿cuál revolución industrial? Venga, acá van a tener la posibilidad de pensión, más o menos de hablar de la pensión, incluso nos podemos ir más atrás del imperio romano, cuando el Pater's Familia tenía que ver por la seguridad social, incluso de sus esclavos, entonces la seguridad social, ¿qué es lo que protege? Protege es una vejez, una invalidez o una muerte, obviamente ha venido evolucionando, pues no se maneja como en esa época, sino que ha tenido pues una evolución a favor, como en casi todo. Muy bien. Tenemos una llamada de Aura Londoño desde San Javier. Aura, muy buenas tardes, Pari Hueleando con vos. Muy buenas tardes. Adelante, doña Aura. Vea, yo tengo una llamadita para el doctor, para el abogado, y mi caso es el siguiente, mi hermano tiene 50 años, y él trabaja más o menos, hace más o menos por ahí 32 años. Entonces él, hay partes donde le han pagado la pensión, otra parte donde no se la han pagado, pero siempre ha estado en los fondos particulares, no en el fondo del gobierno, en contención. Entonces yo quisiera, la pregunta mía es, ¿cómo puedo averiguar yo las semanas que él tiene cotizadas y si de pronto se puede pasar al régimen del gobierno? Muy bien, muy bien, doña Aura. Vamos a responder. Es una pregunta muy interesante la de la señora Aura, porque toca tres temas importantes. El primer tema que ella está tocando puede ser la mora del empleador, que hay jurisprudencia de las altas cortes que nos habla que la mora del empleador no tiene por qué afectar al trabajador. O sea, el trabajador lo único que hace, y no valga la redundancia, es trabajar y el empleador es el que le descuenta. Entonces, la ley siempre oculta los fondos, tanto privados como públicos, para hacer un cobro coactivo al empleador que está omitiendo esos pagos. Entonces, ahí hay que mirar si hay una mora y se puede pelear para que el empleador pague esa mora. Segunda respuesta, en una pregunta hizo tres. Segunda respuesta. Se puede trasladar. A ver, hay que mirar si le... La norma como tal dice que la persona puede trasladarse entre regímenes pensionales cada cinco años, pero no se puede trasladar cuando le falten ya menos de diez años. O sea, si ya me faltan diez años para pensionarme, yo no me puedo trasladar. Sin embargo, hemos venido trabajando un tema que nosotros hemos calificado llamado ineficacia de la afiliación o nulidad de la afiliación, que consiste en que cuando la persona le va a dar la pensión más baja en el fondo privado que en el fondo público, tenga la posibilidad, mediante una acción judicial, decirle al juez, vea, yo me trasladé porque me dijeron en el fondo que yo me iba a pensionar mucho mejor que en el fondo público. Y realmente en este momento me voy a pensionar peor en el fondo privado que en el fondo público. Entonces, realmente me engañaron. Es más o menos a grosso modo eso. Y lo otro es que ya sí puede ir a averiguar las semanas, pero el hermano, al fondo, el fondo que está actual, y el fondo le tiene que dar un resumen en todos los fondos que estuvo. O sea, el fondo da un resumen laboral o una historia laboral y dice usted estuvo en esta empresa y esta empresa le cotizó en este fondo, pero ya está acá. ¿Cierto? Muy bien. Estamos parigüeleando con vos. Estamos hablando de pensiones, todas las dudas, las inquietudes que ustedes tengan con sus pensiones. Las seguiremos trabajando aquí en Parigüeleando con vos. Ya volvemos. Estamos de regreso aquí a nuestro set de Parigüeleando con vos, aquí en nuestro canal Tele Medellín. Una tarde un poquito lluviosa, ya está siendo como ganas de un café de un tinto, ¿cierto? Estamos hablando en el tema, hoy en día estamos hablando del tema de pensiones, para que usted se comunique también con nosotros. Y nos acompaña Raúl Cataño, abogado. Antes de irnos a comerciales, había una llamadita pendiente. Vamos a recibir nuestra llamada. María Seferino, desde Robledo. Muy buenas tardes, doña María. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Primero que todo, para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Yo quisiera hacerle una preguntita al doctor. Yo tengo 691 semanas cotizadas. Lo tengo entre Colfondos y el Seguro Social. Entonces, yo quiero preguntarle al doctor, a mí me faltan dos meses. En agosto yo cumplo mis 57 años. Sobre el bono pensional. ¿Qué tengo que hacer para que a mí me entreguen ese bono pensional, doctor? Porque yo ya no logro apensionarme. Y también le digo otra cosita. Yo tengo un hijo que es discapacitado. Le dieron discapacidad total absoluta. Entonces, yo quiero para que me diga qué hago para reclamar el bono pensional. Y muchas gracias. Y les agradezco mucho. A usted, doña María, gracias por comunicarse con nosotros. Dos preguntas que tiene doña María, que está conectada ya viendo el programa aquí en el tema de las pensiones. ¿Qué le podemos decir? Bueno, a ver. Hablando, entonces, como ya dijimos del principio del programa, existen dos regímenes pensionales en Colombia. Está el régimen público y el régimen privado. Ellos tienen diferencias. Hay una diferencia que es en el tema de la pensión, que a mi parecer la pensión en el monto la da mejor colpensiones, o sea, el régimen público. Pero hay un tema que se llama evolución de aportes que trabajan los fondos privados, que es mucho mejor, es mucho más rentable que el fondo público. Entonces, ya uno tiene que mirar la situación. O sea, si yo estoy en el caso de ella, lo más probable es que ella termine en el fondo privado, porque ella dijo, estaba en colpensiones y después en colfondos. ¿Cierto? 691 semanas. 691 semanas. Entonces, a ella le tienen que devolver el fondo público. El fondo público le pasa el dinero al fondo privado. Y el fondo privado se lo entrega a ella. Ella realiza la devolución de los aportes. O sea, el fondo le tiene que devolver ese dinero y incluso no necesita abogado. Hay veces ponen muchas arandelas para entregar ese dinero y lo niegan y lo niegan. Entonces, cuando la gente ya se cansa de ir, pues, deciden optar por la ayuda de un profesional en el derecho, en el área de seguridad social. Pero en este caso, ya, ¿qué tiene que hacer? Cuando cumpla los 57 años de edad, va y solicita la devolución de los aportes. Y en la devolución de los aportes está el bono pensional. El bono pensional son semanas que se traducen en el dinero que se le entrega el fondo público al fondo privado. Bueno, y también le tenía la otra pregunta, y es en el tema de la discapacidad. Ya lo habíamos visto al principio, ¿cierto? Sí, en el tema de la discapacidad. Si el hijo es discapacitado, o sea, hay una pensión especial para madre cabeza de hogar que tenga hijo discapacitado que está en el capítulo del régimen público. Pero la Corte Constitucional, con la sentencia C-758 y otras sentencias recientes, ha establecido que esa pensión especial de madre cabeza de familia con hijo discapacitado también se le tiene que hacer extensiva al régimen privado. Muchas veces en el régimen privado le dicen no, no, acá no aplicamos eso. Pero ya la Corte se ha manifestado, de hecho, sí, también se la tiene que dar. Es un derecho. Es un derecho. Entonces, todos los trabajadores tienen que pagar pensión independiente del contrato que tenga. Pero si la persona es independiente y hay veces tiene contrato, otras veces no tiene contrato, estas personas están saliendo y entrando del régimen pensional o qué hacen. Sí, eso es un problema, eso es un problema y eso es triste realmente. Pues, a ver, el independiente se puede definir en dos, independiente e independiente contratista. Entonces, cuando es independiente contratista, obviamente el contratante le exige el pago de la seguridad social y con todas las prestaciones. Pero cuando es independiente, muchas veces hay que mirar, es un derecho y un deber. La norma ha establecido que eso es un derecho y un deber. O sea, el independiente, por ejemplo, yo soy abogado independiente, yo pago mi seguridad social. Pero imagínese, usted no tiene contrato y no tiene dinero ni para pagar las cosas en su casa, ¿cómo apaga la pensión? Por eso mismo, también hay que mirar la realidad del país. Hay que mirar la realidad del país. Tenemos una llamadita desde Robledo, Orlando Saldarriaga. Orlando, muy buenas tardes. Pari, boleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, don Orlando? Bien, usted. Muy bien, muchas gracias. Para hacer una pregunta al abogado. Claro que sí. Adelante. Doctor, yo estoy en un accidente en el 95. En el 95 me mandó el médico de San Vicente de Pau para cuando se cae el seguro social, ahí en el frente del San Vicente de Pau. Entonces fui allá, me dijeron que no había unas semanas cotizadas para pensionarme. Yo tenía 97 semanas, el 95. Ahora, en el mes de agosto, de mayo, tuve la incompensión, me dieron, la autora me hizo la evaluación de nuevo y me dieron el 87.2% descapacitado. Entonces, me han negado la pensión. En el 2007, me dieron el 84% descapacitado. Ahora, en el 2017, me dieron el 87.2%. Entonces, ¿por qué motivo uno tiene más de 50 semanas y la evaluación de la discapacidad es demasiada porque él le niega la pensión a uno? Muy bien. Muchas gracias, don Orlando. Adelante, abogado. No, pues a ver, si él quedó inválido en el año 1995, en ese momento estaba la vigencia de la ley 100 del 93 pura. La ley 100 del 93 fue modificada por la ley 860 del 2003. La ley 100 del 93 exigía los siguientes requisitos. Exigía que la persona, son dos posibilidades de pensionarse con la ley 100 del 93. Uno es, yo encontrarme cotizando en el momento que quedo inválido y tener 26 semanas en cualquier tiempo. O sea, seis meses en cualquier tiempo, pero en el momento en que quedo inválido tengo que estar cotizando. O haber dejado de cotizar y tener 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la ocurrencia del hecho que me genera la invalidez. Entonces, si él nos dice que tenía 95 semanas, hay que mirar en qué tiempo tenía esas 95 semanas y cuál fue la fecha de estructuración que le dieron al señor. Pues el señor tiene la invalidez. Sería bueno determinar con la historia laboral qué posibilidades hay para poder salir avante con una pensión. Muchas gracias, Miguel. Sí. Establezcamos entonces cuando una persona está en un régimen, en el régimen público y se quiere pasar para el privado, ¿cuándo lo debía hacer o cuándo no? ¿Cuándo debería uno decir, definitivamente aquí yo nunca voy a conseguir mi plata, nunca me voy a pensionar, es mejor ir a un régimen individual? Bueno, a ver, por ejemplo yo. Yo estaba en el régimen privado y ya decidí pásame para el régimen público. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, primero que todo, a ver, la pregunta es medio corchadora. Ahora, sin embargo, ¿yo qué me pongo a ver? Depende de cada caso específico. Exacto, es de cada caso específico. Por ejemplo, yo trabajo como abogado, siempre me desempeño en el área laboral, espero que siga trabajando como abogado en el área laboral o en cualquier otra área. Sin embargo, yo sé que voy a tener la posibilidad de cotizar hasta las 1.300 semanas y poder acceder a una pensión. Y entonces yo he visto que en el tema de la pensión es mucho más favorable el fondo público que el fondo privado. ¿Cierto? Sí. Por ejemplo, hay situaciones en que yo empiezo a trabajar muy tarde, empiezo a trabajar... Ah, es que yo empecé a trabajar a los 55 años de edad. Sí. Pero me afilié al sistema. Yo no voy a escoger el fondo privado, el fondo público. Yo voy a escoger el fondo privado porque me van a devolver mis ahorros más los rendimientos. En cambio, en el fondo público no me van a devolver, sino que me van a dar una indemnización. Entonces, es por eso la diferencia. Sin embargo, hay una circular de la superintendencia financiera que obliga a los fondos y a colpensiones a que la persona, cuando le falten más de 10 años, o sea, cuando está próximo a cumplir los 10 años para acceder a la pensión de vejez, tienen la obligación de hacerle la liquidación y decir, vea, a usted le es mejor estar en el fondo privado o a usted le es mejor estar en el fondo público. Esa es una circular, creo que la 016, del año pasado, que empezó a regir en octubre. Entonces, era obligación del fondo por la ley de protección a los consumidores llamar a las personas y decirles, venga, que la pensión a usted le va a quedar más baja en nuestro fondo que en el fondo público. Pero entonces son situaciones que hay que mirar de cada persona en particular. ¿Cierto? Hasta que... Ah, bueno, vamos con llamada entonces. Vamos a recibir la siguiente llamada de otro televidente. Ahí le servió el tíntico para que lo disfrutemos aquí en Pari. Muchas gracias. Muchas gracias. Con vos, Luz Urrea, desde Bello. Muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Bienvenida a Pari. Bueno, le ando con vos. Muchas gracias. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias. Vea, yo es para hacerles un pequeño, un muy pequeño resumen. Sí, señora. ¿Tiene un resumen o una pregunta? No, no, no. Sí, sí. Yo les digo, el papá de mis hijos se fue hace 35 años, yo crié a mis hijos y ahora el viejito está muy viejito y vive con... La señora con que él se fue y nos dejó vivir sin esposo y él vive allá con esa parejita. Mi pregunta es, faltando él, ¿qué puedo hacer yo para que la pensión de él le toque a mi hija que es discapacitada auditiva? Y ella también tiene un niño discapacitado auditivo, o sea que mamá y hijo son discapacitados auditivos. Mi pregunta es, ¿qué hago yo para que la pensión de este señor le toque a mi hija y al hijo? No más. Muy bien. Doña Luz, una preguntita. ¿Tiene los apellidos del papá? Sí, sí, sí. Él reconoció a la hija. En ese entonces era que reconocía a los hijos. Muy bien. Muy bien. Raúl, ¿qué le podemos decir a nuestra doña televisa? La norma establece unos beneficiarios de ley de la pensión de sobrevivientes o sustitución pensional cuando yo ya he adquirido mi pensión y fallezco. ¿Cierto? En el primer renglón está la cónyuge o compañera permanente, los hijos hasta los 18 años, hasta los 25 si acreditan que están estudiando o de manera vitalicia también a los hijos inválidos. O sea, el hijo lo único que tiene que demostrar es que es hijo del papá, ¿cierto? Y que es inválido y que es inválido antes del fallecimiento del padre y puede hacer a la pensión. Muy bien. Estamos hablando de pensiones en Pariweleando con vos. Siga preguntando, siga charlando con nosotros, siga Pariweleando con nosotros después de estos mensajes institucionales. Estamos de regreso aquí en Pariweleando con vos. Recuerden, de 4 a 5 de la tarde de lunes a viernes usted conversa con nosotros, habla, investiga, pregunta y hoy estamos hablando del tema de las pensiones. Estamos con el abogado Raúl Cataño. Vamos a recibir esta llamada y es don José Cárcamo desde Corozal, Sucre. Don José, bienvenido a Pariweleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes por allá? Muy bien, don José, muchas gracias. Cuente, nos tiene alguna pregunta para nuestro invitado. Sí, señor, tengo unas preguntas. Primero déjeme decirle... Adelante, don José. Primero déjeme decirle que yo tengo ya 60 años. Yo soy pensionado, ya yo soy pensionado de las fuerzas militares. Me pensioné ya hace 16 años. Después que me pensioné yo he trabajado esporádicamente en empresas privadas por contratos de seis meses, ocho meses y duré un tiempito como de cinco años trabajando en empresas privadas. Lógicamente, pues, que me exigían cotizar en pensiones y cesantías por venir. Entonces, ya yo tengo más de cinco años que ya yo no cotizo, ya yo dejé de trabajar, ya estoy en mi casa y la pregunta es ¿ese dinero que yo ahorré ahí en pensiones en porvenir se me pierde o me lo devuelven antes de cumplir los 62 años o después que cumpla los 62 años? Don José, muchas gracias por pariguerear con nosotros. Le vamos a responder aquí. Nuestro experto le va a responder. Muchas gracias por comunicarse. Raúl. Claro que sí, se lo devuelven pero cuando cumpla 62 años. Pero ella tiene 70. Dijo que sería 60. Ah, yo entendí 70. 60 años. Tiene 60 años y se lo devuelven cuando cumpla 62. Es la edad mínima para que le devuelvan ese dinero. Claro, la edad mínima para pensionarse o para acceder a una devolución de aportes o una indemnización sustitutiva es 62 años los hombres y 57 años las mujeres. Se puede solicitar una devolución de aportes o una indemnización sustitutiva pero cuando la persona ya es inválida y hay que demostrar la invalidez pero cuando es de vejez hay que esperar la edad. Y don José ¿a dónde tiene que ir para empezar este procedimiento? Porque ayer Luis Alirio me decía bueno, yo me jubilo el año entrante pero no sé a dónde tengo que ir cómo recojo los papeles qué tengo que hacer pregunte bien para igual leer bien quién lo asesora. Entonces don José ¿a dónde tiene que ir para que le entreguen? No, por lo que le escuché él dijo que estaba en el fondo privado por venir entonces él tendría que ir a una oficina de por venir a solicitar sus aportes pensionales la devolución de aportes entonces le piden la cédula el registro civil de nacimiento si tiene cónyuge el registro civil del matrimonio el registro civil de nacimiento del cónyuge le piden varia documentación y la radica y ya espera unos tres o cuatro mesecitos a que le devuelvan ese dinero. Creería yo que uno debe recibir una asesoría en el momento de terminar pues como todo el proceso muchas personas no reclaman la pensión o no saben de este tipo de situaciones hay una pregunta que yo sí le quiero hacer y es ¿hasta qué edad le permiten a uno pasarse de un de un fondo a otro? ¿cuál es la edad mínima? O sea la edad mínima es antes de los de los 47 años las mujeres y de los 52 años los hombres pero nosotros hemos venido los abogados que trabajamos en el área de seguridad social hemos venido argumentando el tema que está hablando ahorita que es el tema de la nulidad y la ineficacia de la afiliación que consiste en que cuando la persona realmente la pensión le va a quedar desfavorable en el fondo privado pueda trasladarse nuevamente al fondo público instaurando una acción judicial una demanda la demanda dura en promedio un año y medio o dos años y se solicita al juez que declare la ineficacia de esa afiliación o la nulidad de la afiliación toda vez que el fondo indujo en un error a la persona al momento de la afiliarse yo me tranquilice y no hice la vuelta ¿qué puede pasar? tiene que contratar un abogado un abogado tiene que contratar un abogado para que o puede pasar varias cosas no contratar al abogado y quedar con la pensión que no realmente era la que merece y pensionarse con ellos o contratar a un abogado presentar una acción judicial y poder solicitar la pensión en el fondo que le es más favorable cuando una persona tiene una cuenta de ahorro individual puede ser administrada en los fondos puede ser clase de fondos conservador moderado y de mayor riesgo explíquenos un poquitico eso son los multifondos esos son los multifondos casi esa ley empezó a regir los multifondos empezaron a regir más o menos en el 2010 a principios del 2010 que incluso salía mucha publicidad en televisión salía mucha publicidad en los periódicos y consiste a ver los fondos privados el dinero que la persona aporta lo ponen a rentar lo invierten en acciones en acciones de avianca en acciones de copetrol entonces ¿qué pasa? ese dinero se lo pueden invertir todo o sea en alto riesgo venga pongamos toda esa plata a producir obviamente es alto riesgo porque como es una inversión la inversión puede que el mercado tenga una que baje el mercado que baje el mercado accionario entonces esas inversiones se pierden entonces por lo general ¿qué dicen los fondos? dependiendo de la edad que usted tenga escoja el multifondo entonces yo soy una persona joven que tengo 25 años de edad pues yo escojo alto riesgo porque para yo pensionar me falta mucho tiempo pero si yo una persona que tengo 55 años de edad 56 años de edad soy un hombre escojo el moderado ¿cierto? sí obviamente la norma que dice que cuando la persona ya está aproximándose a la edad para pensionarse por ley no puede por ley tienen que protegerle sus ahorritos porque en el fondo privado son unos ahorritos en una cuenta individual vamos a proteger los ahorritos al señor no nos vamos a arriesgar metiéndolo todo en acciones sí me voy a entender tenemos una llamada desde el 12 de octubre María Velázquez muy buenas tardes Pari hueleando con vos muy buenas tardes como le va muy querida gracias por la oportunidad la pregunta para el doctor es la siguiente desde el 2014 la niña y yo estamos pensionadas por supervivencia no nos ha llegado ni una sola vez la prima de mitad de año segunda pregunta a mi hijo le negaron el auxilio de fallecimiento del papá me gustaría saber el por qué gracias que estén muy bien muchas gracias a usted doña María abogado bueno a ver la prima con el acto legislativo 01 del 2005 la prima de la prima de mitad de año peneció murió cierto a las personas que acceden a la pensión después del 2011 o sea si yo accedo a la pensión después del año 2011 desde julio del año 2011 no tendría derecho a esa prima de mitad de año eso es a raíz del acto legislativo 01 del año 2005 que incluso ese acto legislativo fue el que puso fue el que puso el tate quieto por decirlo así o sea finalizó el régimen de transición que el acto legislativo dice que el régimen de transición iba solamente hasta hasta el 2014 no dice ni siquiera la norma sino que por principio constitucional cuando hay dudas se tiene que favorecer al trabajador entonces se entendió que era hasta el 31 de diciembre del año 2014 entonces de pronto puede ser por ese motivo que no le esté llegando la mesada de mitad de año ya habría que mirar la resolución detalladamente en qué momento fue que adquirió el derecho a la pensión de sobreviviente para poder determinar a ciencia cierta si tiene o no tiene derecho a esa mesada adicional de mitad de año la mesada 14 y la otra pregunta se me fue el hijo que le llegó un auxilio el auxilio funerario que le negaron el auxilio funerario se lo negaron del todo habría que mirar por qué motivo le negaron el auxilio funerario ¿cuáles serían las razones por las que niegan un auxilio? primero que todo colpensiones y los fondos se están acostumbrados a negar el auxilio funerario porque la persona que estaba recibiendo la pensión no era la que cotizó sino que era una beneficiaria ¿cierto? eso es como por lo general de que niegan el auxilio funerario habría que mirar qué pasó en ese sentido o sea habría que mirar la resolución y decir es que la persona que falleció no era la que había trabajado para su pensión sino que estaba recibiendo la pensión de otra persona entonces por eso según la norma una interpretación restrictiva de la norma da a entender que tendría derecho solamente la persona a ese pago de auxilio funerario cuando el que fallece es el pensionado de vejez pero realmente si uno hace una interpretación no tan restrictiva puede dar cuenta de que también tendría ese beneficiario a ese asilio funerario tenemos también algo que sucedió ayer en la plenaria del senado ayer se aprobó en último debate un proyecto de ley que ampara la pensión de las mujeres que no ganan más de dos salarios mínimos en Colombia esto es una noticia muy nueva y entonces cuando aparecen las noticias nuevas necesitamos parigüiliar y desmenuzar lo que está pasando explíquenos un poco qué fue lo que pasó ayer claro que sí nosotros hemos venido siguiéndole el paso a esos debates de la reducción de semanas a la mujer primero que todo hay que mirar que en Colombia realmente hay una diferencia Colombia es un estado machista por decirlo así y hay una diferencia laboral para las mujeres que para los hombres o sea la mujer tiene menos estabilidad laboral que el hombre además de ello la mujer también tiene los hijos le toca retirarse para el momento de la crianza entonces la norma qué dice la norma dice que las mujeres tienen derecho a la pensión cuando tengan 57 años de edad y 1300 semanas y los hombres 1300 semanas y 62 años de edad entonces que dice no vengamos realmente para qué le estamos diciendo a la mujer que se va a pensionar antes si le vamos a exigir las mismas semanas que al hombre primero que todo la estabilidad laboral colombiana de la mujer es bien bien complicada y segundo le vamos a exigir el mismo número de semanas que al hombre pero le vamos a exigir menos edad entonces querían hacer algo bonito pero realmente no hicieron algo bonito porque le exigían a la mujer unos requisitos más gravosos que es vea usted tiene que conseguir las mismas semanas que un hombre pues le vamos a dar menos tiempo para conseguirlas entonces lo que pretende esta ley incluso yo todo el año y el año pasado que hemos venido siguiendo el proyecto yo le digo a las personas sobre todo a las mujeres en especial que estaban prontas a reclamar la indemnización sus y sus vidas yo le decía espera y aguante aguante que hay un proyecto de ley no sabemos qué va a pasar todavía con ese proyecto de ley pero aguante que van a reducir tres añitos de cotización entonces también para que las mujeres que piensan reclamar la indemnización sustitutiva y aprovechar programas como este que son medios masivos para decir a las mujeres no, espere no aguante no reclame la indemnización sustitutiva ni la adopción de aportes porque este es el proyecto ya fue aprobado pero tiene que pasar a conciliación ¿por qué tiene que pasar a conciliación? tiene que pasar a conciliación porque la cámara hay un conflicto entre la cámara y el senado en un tema de la liquidación de la pensión de hablar del 65% hasta qué monto eso es hasta el 80% entonces el pensionado no va a ver eso como que ay pero eso a mí que me interesa pero en el momento como están reduciendo las semanas si tienen que mirar el tema fiscal el tema del aporte del estado entonces como para resumir la mujer se pensionaría de 54 años y se le van a reducir entonces también las semanas no, no, no 57 años es 57 años pero se le van pero se le reducen 150 semanas menos entonces la mujer se va a pensionar a los 57 años con menos semanas porque está en conciliación ya de ahí se aprueba y se pasa para la presidencia para que el presidente lo firme lo sancione o lo devuelva por inconveniente o por inconstitucional o sea todavía faltan unos pasitos o sea no es que la ley esté no está todavía no está la conciliación bueno pero las mujeres entonces aprender veladoras para que nos podamos pensionar vamos a un corte estamos parigüeleando con vos y estamos hablando de pensiones ya volvemos estamos de regreso aquí en parigüeleando con vos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde hoy estamos hablando con el abogado Raúl Cataño estamos hablando del tema de pensión usted que ya tiene cotizadas sus semanas se puede pensionar una cultura de pensión para que ese ahorro también programado ese ahorro que usted cotiza y que le deja la platica pues de alguna manera un fondo de pensiones no se le vaya a perder hoy estamos resolviendo todas esas inquietudes aquí estamos con más llamadas y con más televidentes Antonio Giraldo desde Belén muy buenas tardes don Antonio bienvenido a parigüeleando con vos don Antonio como le va muy buenas tardes como le va muy bien don Antonio muchas gracias por comunicarse con nosotros tiene alguna pregunta si una preguntica para el doctor la pregunta es la siguiente yo en este momento tengo voy para cumple 61 años de edad 61 y tengo 1.347 semanas 1.347 hace 8 días me despidieron yo estaba trabajando en la hidroeléctrica de Ituango si era posible que me apoyen a haber despedido sabiendo que yo soy una persona pensionable muy bien don Antonio muchas gracias Raúl a ver el tema de los servidores públicos y las personas que trabajan para entidades del estado nosotros llamamos unos prepensionados prepensionados entonces se siente que le falten 3 años para cumplir para poderse pensionar esas personas no se pueden despedir no se pueden despedir incluso hemos presentado dos tutelas en las cuales en empresas privadas hemos solicitado que se le haga extensivo esa norma a una persona que trabaja por una empresa privada que le faltan ya 3 años para pensionarse entonces venga que esta persona es prejubilable no la puede despedir le tiene que respetar hasta que cumpla la edad para poder tramitar su pensión ya cuando tramite la pensión ya es una justa causa para poderla despedir démosle una recomendación a don Antonio que cuál es el primer paso que tiene que hacer él para recibir también su derecho o sea lo más importante es que escriba a la empresa ese es como el primer paso buscar a la empresa y decir vea lo que pasa es que yo tengo esta edad tenía este en qué ley se puede apoyar para hacer esa carta eso es un derecho constitucional o sea se puede apoyar el artículo 53 de la constitución el artículo 48 de la constitución el artículo 23 entonces porque las semanas incluso ya las tiene solamente esperaría la edad para poderse pensionar a no ser de que uno también mira bueno es que ya lo liquidaron y con la plata que lo liquidaron porque hemos también mirado esas situaciones y que no es que ya con la plata que me dieron me cubren los gastos de esos 3 años entonces sería bueno que de pronto después del programa lo contactamos y le podemos decir qué posibilidades tiene Don Antonio esperamos que pueda solucionar este problema que tiene en este momento y que pueda seguir también los lineamientos que el abogado le está dando tengo aquí mesa pensional vitalicia modalidad de renta temporal cierta renta vitalicia con diferimiento ¿qué es todo eso? explíquenos esos términos por favor eso ya es en el fondo privado o sea en el fondo privado existen 6 modalidades de adquirir la pensión en realidad solamente se aplican 3 ¿cierto? entonces está primero el retiro programado sin negociación del bono pensional está renta vitalicia y retiro programado con negociación del bono pensional ¿y qué es todo eso? bueno entonces son todas esas toda la forma de pensionarse en que la persona tiene la opción que la persona tiene con el fondo privado entonces el retiro programado es cuando yo tengo mi ahorro total en el fondo privado y decido que el fondo me siga pagando la pensión eso tiene unas aristas o sea no se incrementa la pensión conforme el IPC sino que se incrementa conforme la rentabilidad del fondo ¿cierto? entonces cuando es con renta vitalicia ya yo no contrato con el fondo sino que contrato con un seguro con una aseguradora para que la aseguradora tome la plata del fondo y me asegure una pensión de manera vitalicia ¿cierto? está el retiro programado que es el retiro programado sin negociación del bono pensional que es más que todo para las mujeres porque la negociación del bono pensional se hace la reedición del bono pensional se hace para las mujeres a los 60 años a pesar de que ya se pensionan a los 57 años entonces existe esa posibilidad de que si yo tengo dinero en mi cuenta de ahorro individual y tengo otra plata en el bono pensional me pensionen en este momento con la que tengo a los 57 años con la que tengo en mi ahorro individual y ya cuando cumple los 60 ese dinero del bono pensional haga parte de pues se vuelva efectivo ese bono pensional no tenga que venderlo en el mercado accionario porque ahí pierde dinero ¿qué hay de cierto? que entre más uno por ejemplo entre más uno gane su salario y más aporte más nutrida o más más aumentada va a venir la pensión ¿qué hay de cierto? es mito realidad a ver hay que mirar en qué fondo voy a estar ¿cierto? y en los dos hay dos situaciones primero en el régimen de prima media comprensión definida con la ley 797 del 2003 entre la persona más gane la tabla de reemplazo va a ser menor y entre más semanas tenga la tabla de reemplazo va a ser mayor ¿si me hago entender? o sea si yo soy una persona que cotiza por 25 salarios mínimos y tengo 1300 semanas me van a aplicar después de hacer una liquidación conforme mi ingreso base de cotización o sea lo que yo cotizo mensual me hacen una liquidación y eso se llama ingreso base de liquidación que es el IBL a ese IBL se le aplica una fórmula y se le saca un porcentaje por ejemplo si es una persona que cotiza por 25 salarios mínimos con el ejemplo que estaba haciendo y tengo 1300 la pensión le queda en 55% de ese porcentaje entonces entre más plata ponga menos es el porcentaje de la tabla de reemplazo en cambio cambiémonos para el régimen de prima medida para el régimen de ahorro individual en el régimen de ahorro individual como la persona tiene una época de acumulación de dinero la gente cree que en el régimen de ahorro individual si yo meto mucho dinero al final de mi vida laboral se me va a incrementar la pensión puede que se le incremente pero no va a ser tan considerable porque el ahorro que yo tengo en mi cuenta de ahorro individual están los rendimientos y no es lo mismo poner a rentar un dinero que yo empecé a cotizar a los 25 años de edad que cuando tenga 57 o 58 años de edad entonces obviamente entre más dinero tenga usted en su cuenta de ahorro individual su pensión va a ser mejor sin embargo es paradójico pero es así en el fondo privado mientras más dinero cotice yo a principios de mi vida laboral y ahorita que estamos hablando de los multifondos y si estoy en alto riesgo lo más probable es que la pensión quede un poco más alta hemos tratado de explicar todo lo que lo que hay con las pensiones los fondos pensionales hay dos clases pero todavía nos quedan muchas dudas podríamos hacer otro programa pero también la invitación es para que ustedes vayan a las páginas de cada fondo revisen vayan a las oficinas consulten no dejen sus semanas perdidas ustedes tienen derecho de ir a las oficinas e investigar qué es lo que está pasando depende del fondo pensional que ustedes decidan ahora de esa decisión que tomen ahora ese será su futuro lo que viene en su futuro ustedes no quieren estar viejitos sin tener con que comer en una situación bien difícil y no poder recibir una pensión simplemente porque en este momento no tuvo la opción de una asesoría que es su derecho hablemos un poquito de esa cultura del ahorro quisiera que tocáramos ese tema porque generalmente nos cuesta un poco digo yo nos cuesta pues porque uno a veces es un poco pesimista nos cuesta un poco decir voy a voy a pensar en que mi hijo voy a dejarle esto a mi hijo pero hablemos un poco de la cultura qué tipo de cultura se puede empezar a implementar para que nosotros tengamos esa conciencia de que sí podemos pensionarnos de que sí podemos llegar hasta esa edad adulta de adulto mayor para que sea como una recomendación ya que no está terminando el programa si no yo invito pues como a todas las personas que tengan la posibilidad de cotizar que lo hagan que se vinculen al régimen muchas veces las personas dicen no es que yo que me voy a pensionar yo no voy a llegar a estar tan tan viejo pero es que recuerden que también está la pensión de sobrevivientes y la pensión de invalidez entonces por ejemplo yo hace unos años desde un señor que ya tenía que ya estaba próximo a pensionarse pero él dijo no es que yo tengo que empezar a cotizar porque en el momento que yo fallezca dejar a mi señora por lo menos protegida entonces sí es bueno que la gente tenga esa cultura de cotizar abogado Raúl Cataño muchas gracias por parivelear con nosotros y por explicarnos este tema de las pensiones y a ustedes muchas gracias por contactarse por llamarnos por estar con nosotros en Telemedellín siga con nosotros en Telemedellín a las 6 de la tarde tiempo fuera y a las 8 y media no se pierdan en portada chao chao Chau 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 ¡Gracias!